Por el caminito que lleva a Belén Una borriquilla María y José La luna los sigue, los quiere alumbrar Y el largo camino cuando llegará El viento los mira, María suspira Ya no puedo más Tranquila mi vida Decía José Por el caminito que lleva a Belén Acelera el paso Andando deprisa Ella se divisa Espera mi bien Se acabó el camino Bendito destino Ya estamos muy cerca Ya se veré La noche está fría Tranquila María Buscaré posada Llamaré a la puerta en la madrugada Si tendrá adiós de la muerte a la paz Nadie abrió la puerta Un frío silencio hubo por respuesta La calle vacía ni un arma de fiesta Tan solo la luz Tan solo la luna dominada en piedra Por la calle de Belén Caminado se Buscando comió Un viejo escablo será Donde nacerá Donde nacerá María tu hijo No quedaremos aquí Entre buena pura Nos darán calor Y la luz de la clara Alubro su cara llena de dolor Cógeme la mano Aprieta con fuerza Que lo estoy sintiendo El momento se acerca Gritos y suspiros Sangre derramada Y el llanto de un niño En la madrugada Ha sido valiente Lo cruza en su brazo Le besó en la frente Ya tiene tu vida Fruto de tu vientre De casa María Que el niño ya vuelve Casi amanecía Casi aquella noche Dormía María El niño lloraba O se sonreía Y a cada estrella Abriendo venía Llegó la mañana Despertó María Mirando a su niño Le dio con cariño Besos de alegría Tres magos de oriente Vinieron a verlo Era su destino Y un largo camino Para conocerlo Cuando le llevaron Al recién nacido Roquita de abrigo Y leña de olivo Pa' quitarle el frío Se marchó la luna Es de ella el lucero Y el sol Alumbraba La divina cara Del rey de los cielos Cuando le llevaron Al recién nacido Roquita de abrigo Y leña de olivo Pa' quitarle el frío Se marchó la luna Entre ella el lucero Y el sol alumbraba La divina cara Del rey de los cielos Nací amanecía Nací aquella noche Dormía María El niño lloraba O se sonreía Y a cada estrella A verlo venía Por el caminito Que lleva Belén Una borriquilla María y José La borriquilla Y a cada estrella Nací amanecía Gracias por ver el video.